Bueno, esto es un poco lo más complicado, así, de los cursos que yo he ido y tal, es lo que siempre a la gente le queda como, es más complicado de ver y, bueno, quizá los conceptos son un poquito más complicados, pues son conceptos también físicos y tal, y es la ecocardiografía, ¿vale? Las indicaciones, fijaos que las indicaciones de la ecocardiografía son miles, pero a nosotros nos van a interesar básicamente esas cuatro, ¿vale? El traumatismo tóraco abdominal, la actividad eléctrica sin pulso, el shock de origen indeterminado y la sospecha de taponamiento. Realmente es para lo que vamos a usar la ecocardiografía en urgencia, porque, quiero decir, para lo que un médico de urgencias debería usar la ecocardiografía, ¿eh? Eso sería lo más lógico, ¿no? Para muchas más cosas se puede utilizar, pero para eso están los cardiólogos. ¿Qué relación tenéis con los cardiólogos en vuestros hospitales? ¿Suelen bajar, no suelen bajar? ¿Hay, no hay? ¿No tenéis cardiólogo? Por lo tanto, la relación es buena. Baja, baja. Bueno, si no tenéis, efectivamente, si no tenéis cardiólogo es que la relación es buena. Hay muchos cardiólogos que les cuesta mucho hacer ecocardiografía, les cuesta mucho, muchísimo. Y las llamadas de urgencias de, por favor, una ecografía para descartar un derrame pericárdico, un taponamiento, o a ver cómo está la función sistólica, es como que, esto, con un poco de experiencia, se puede hacer. ¿De acuerdo? Se puede hacer y, además, da mucha información. Bueno, también se puede hacer, pues, para pacientes con sospecha de infarto o de miocardio, o, eso es importante, como guía para pedir la reacentesis. Sois R2, R3, R4, no vais a hacer la pericárdica ni vosotros, ¿eh? Pero un paciente en una situación de parada cardiorrespiratoria, que pone ese ecógrafo y tiene derrame pericárdico, tenéis que pincharle, o el que sea, pero que le pinche, porque le puede salvar la vida, ¿vale? Y es muy importante saber colocar el ecógrafo, porque habrá más posibilidades de que aquello pueda resultar bien, ¿vale? ¿Qué debemos preguntarnos? Hay cuatro o cinco cosas que es lo que tenemos que mirar del corazón, ¿no? No nos interesan ni las válvulas, ni si son grandes, pequeñas, si cierran, si abren, no. Hay que buscar básicamente el tamaño ventricular, es decir, cómo de grandes son los ventrículos, el movimiento ventricular, es decir, cómo se mueven los ventrículos, grandes valvulopatías, pero muy grandes, algo como muy grosero, ¿vale? Derrame pericárdico es básico y la vena cava inferior. Con esas cosas tenemos mucha, mucha, mucha información. ¿Con qué miramos? Pues con el tipo de sonda, este, que es la sonda cardíaca, ¿vale? Es una sonda que va entre 2 y 5 megahercios y tenemos que mirar en varios sitios, ¿vale? Tenemos que mirar en lo que se llaman ventanas. Ventanas es los sitios donde nos deja el cuerpo que nosotros mandemos los sonidos y vayan lo más directo posible al corazón o cualquier otro, o cualquier otro órgano, ¿no? Las ventanas cardíacas son básicamente esas tres, para, external, subcostal y apical. Y empiezan aquí a aparecer nombres y a... Bueno, luego lo veréis en las prácticas que es mucho más sencillo, ¿vale? Se trata de intentar ver el corazón en la mayor... Sí, efectivamente, en todo su volumen, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por la máxima cantidad de sitios posibles, ¿de acuerdo? Lo primero que miramos es el movimiento de las paredes cardíacas, ¿no? Y de repente dice, bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, pues esto es un corazón como se ve en una ecocardiografía. No sé si estéis acostumbrados, ¿vale? Esto es una ventana a picar, luego la veremos. Se ve. La parte izquierda, que es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y la parte derecha, que es el ventrículo derecho y la aurícula derecha. O sea, no os agobiéis que luego lo vemos en un paciente, ya veis como en uno de vosotros, y ya veis como es mucho más sencillo. Pásame para atrás. Vale. ¿Y aquí qué vemos? Esto de aquí, que es la válvula que va de la aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral. Y es de ahí, que se ve peor, pero es la válvula trigúspide. La otra vista que tenemos se llama subcostal. Aquí lo que hacemos es poner el ecógrafo aquí abajo, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Lo podéis ver como subsifoidea. Se ve una imagen completa de todo el corazón. Es muy buena para identificar el derrame pericárdico. De hecho, ya veréis que la mayoría de las imágenes que luego veremos del derrame pericárdico se hacen por esa vista, ¿vale? Y también nos da mucha información sobre el movimiento ventricular, la fracción de inyección, y es muy sencilla y rápida. Y es tan sencilla y rápida que es la que se utiliza en los pacientes en parada cardiorrespiratoria. ¿Vale? No sé si habéis visto alguna vez un cardiólogo bajando a hacer una ecografía a un paciente en paradas. No se hace. Bueno, se debería. A partir de ahora ya sabéis que podéis hacerla. La que se pone es esta de aquí abajo, ¿eh? La subsifoidea porque es la más rápida, la más sencilla y la que salvo en pacientes muy, muy, muy obesos es la que más información nos da. Además, pensad que si estáis haciendo masaje, evidentemente aquí no vais a poder poner el transductor. ¿Vale? No podemos parar el masaje, ¿eh? Siempre lo primero es el masaje. Bueno, vista subcostal, miraríamos ese corte, ¿eh? ¿Veis? Desde abajo, ¿vale? Pasa adelante. ¿Veis? Aquí abajo se colocaría aquí, ¿eh? Justamente utilizamos el hígado que pasa por aquí delante como ventana acústica. Ventana acústica significa que es un medio a través del cual el sonido pasa muy bien, se transmite muy bien y vemos muy bien lo que hay detrás, ¿de acuerdo? Lo que veríamos sería algo así, ¿eh? Veríamos el hígado arriba, ¿eh? Y luego veríamos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Pasa adelante. Si os sale esto, fantástico, ¿vale? Veríamos el hígado, ¿veis? Ahí. Y veríamos aquí el corazón. Con la parte derecha, ¿vale? Está aquí detrás, está aquí abajo. Y la parte izquierda, con su válvula mitra, su válvula tricuspida. Esta es la foto parecida, ¿vale? ¿Veis? Corazón izquierdo, corazón derecho. Y aquí estaría el hígado, ¿vale? Fijaos, si os fijáis, todos los ecógrafos, todas las imágenes, ¿veis? Que son como triangulares, ¿las veis? Hay como unos puntitos. Eso es lo que os indica es dónde está la sonda del ecógrafo. La sonda del ecógrafo está arriba, ¿eh? Yo estoy apuntando así, ¿vale? Como si yo estuviera cortando el corazón así como un salchichón. Básicamente es lo que se ve. Vale, esto es para mirar cómo se ve la vena cava inferior en la vista subcostal. ¿Ves? Luego lo vemos en las prácticas. No vamos a liar mucho más. Y luego tenemos la tercera que es la parasternal, ¿vale? La parasternal se coloca aquí, luego veis una foto, ¿vale? Con esta vemos muy bien el ventrículo izquierdo. Es una de las que mejor se ve el ventrículo izquierdo. Pero no es buena para ver el derecho. Con lo cual no es buena para valorar tamaños, ¿vale? También localiza mucho el derrame pericárdico. Y también podemos utilizarlo para diferenciar el derrame pericárdico del pleural. Que luego hay alguna foto por ahí. Adelante. ¿Qué pasa? Esto que lo vemos en las prácticas. Esta es la de toda la vida, la que veis al cardiólogo a hacer. Que lo coloca del lado izquierdo, ¿eh? Y la sonda la coloca aquí abajo, ¿eh? Ahí veis que pone tercer, cuarto espacio, tal, así que... Regla memotécnica debajo de la tetilla. ¿Vale? Debajo de la tetilla básicamente se ve muy bien. ¿Vale? Y lo que veríamos sería esta imagen. Aquí arriba, ¿veis? Sería el transductor. Y tendríamos la parte derecha, el corazón derecho arriba, y el corazón izquierdo aquí abajo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? O más o menos os situáis. Es un poco espacial. Entonces, aquí tendríamos el ventrículo izquierdo, ¿veis que bien se ve? ¿Veis? La aurícula izquierda con la válvula mitral, que se abre y que se cierra. Y una cosa que no hemos visto en ninguna hasta ahora, que es la aorta que sale del ventrículo izquierdo. ¿Lo veis? Eso de ahí es la arteria aorta, ¿eh? Con la... Con la... Con la válvula aórtica. ¿Vale? Pasa adelante. Y del parasternal, que es esa imagen que tenemos así, podemos mover el transductor 90 grados y lo que tendríamos es cortar esa imagen como si fuera un choricillo. Adelante. ¿Veis? Entonces lo que tendríamos es, ahora estamos cortando el corazón así, como si fuera una longaniza. ¿Lo veis? Aquí tendríamos el corazón izquierdo y el corazón derecho. ¿Veis? Izquierdo y derecho. Pasa adelante. ¿Qué has hecho con el transductor? ¿Eh? ¿Qué has hecho con el transductor? Un giro de 90 grados. Lo vamos a hacer luego con el ecógrafo y veréis que es muy sencillo. ¿Vale? Esta es una vista también del eje corto en la que subimos el transductor un poquito hacia arriba y veríamos, bueno, veríamos la salida de la válvula aórtica, la aurícula izquierda, el trato de salida del ventrículo derecho. No interesa. Vamos a siguiente. Vamos a siguiente. Adelante. Pasa. Esta es la vista apical que es la primera que os he puesto. ¿Eh? Que es colocando, ¿veis? El transductor y vemos la parte izquierda y la parte derecha. Adelante. ¿Veis aquí? Esta es la primera que había, ¿eh? La vista apical. Parte izquierda y parte derecha. Vale. ¿Cómo sé yo ahí, por ejemplo, cuál es la parte izquierda y la parte derecha? A ver, alguien sí se atreve a decir. ¿Cuál es la derecha y cuál es la izquierda? Es una vista apical, ¿eh? La izquierda, ¿cuál es? ¿Esta o esta? ¿Esta es la izquierda? ¿Por qué es la izquierda esta? Porque es bancaria. Muy bien. Habitualmente es una... Hay otras formas de saberlo, ¿eh? Tampoco esto siempre es así. Porque cuando el corazón derecho es más grande, os podéis confundir. Luego lo veremos, veremos el truco de saberlo. Pero en este caso es un corazón bastante normal, ¿vale? En el que el lado izquierdo tiene las paredes ventriculares más gruesas, ¿ves? Que el lado derecho, ¿eh? Es muy sencillo. Vamos para adelante. Perdona, una pregunta. ¿Para la vista apical es donde pone el transductor? Pues la vista apical habitualmente es un poquito más abajo que la transversal. Un poquito más abajo. Pero incluso más abajo y más posterior. Así te la tienes que llevar casi muy atrás para pillar el ventrículo derecho. Luego cuando tengamos la... En la práctica ya verás, cuesta un poquito sobre todo coger el derecho. El izquierdo se coge muy bien. Pero el derecho, sobre todo en ciertas personas, está muy posterior. Entonces tienes que ir casi muy atrás. Pero bueno, estas cosas es mejor verlas en la práctica. Venga, vamos para allá. Esto es una vista que se llama apical dos cámaras, que tampoco vamos a utilizar. Bueno, venga, acá son bien. Es un varón de 45 años que acude al servicio de urgencias, un cuadro de disnea, malestar general, dio dos días de evolución antecientes de hábito tabáquico y con historia de tos no productiva desde hace unas semanas. Bien hipotenso, bien paquicárdico, bueno, de frecuencia respiratoria 28 y una distensión yugular. La excultación normal, cardíaca y pulmonar. Bueno, a ver, ¿hay alguien que se atreva a decir algo que le llame la atención? Sin tener ni idea, ¿vale? ¿Qué tiene? Un ramo pericárdico. Un ramo pericárdico. Ah, pues sí. Venga, va a ser así. Lo negro alrededor del corazón, ¿vale? Aquí yo lo negro es lo anicoico, pero es lo negro alrededor del corazón, pasa. Habitualmente suele ser derrame pericárdico, ¿vale? Pero, a veces es un derrame pleural, ¿vale? Esto es importante. Y a veces es grasa pericárdica, que ni siquiera es un derrame, ¿vale? Y menos frecuente, pues, un urgenio aórtico, que es también anicoico, un quiste pericárdico, cosas muy raras que no vamos a ver. El tamaño del derrame pleural, mucha gente dice, pero es un tamaño muy grande, es muy pequeño, es moderado, severo, tal, así que, pues para nosotros lo que nos importa no es tanto el tamaño del derrame, sino la clínica que acompaña al derrame. Es importante que nosotros nos... interiorizar que no somos cardiólogos, ¿vale? Es decir, que nosotros tenemos que guiarnos básicamente con la clínica. Si tenemos un paciente que está así, sentado, y le pasamos el ecógrafo y tiene un derrame pericárdico, pues lo que nos vamos a ir es corriendo a pincharle el derrame porque pensemos que está taponado. Es decir, pacientes hipotensos, tachicárdicos, en esos, la ecografía en la que vemos un derrame tiene realmente utilidad, ¿vale? Entonces, si queréis, por saber, leve es más o menos medio centímetro, moderado de medio a dos y severo más de dos, ¿vale? Pero como curioso, ¿vale? La importancia de la ecografía en urgencias siempre es clínica, ¿vale? La ecografía en urgencias siempre es clínica. ¿Vale? Vamos allá. Vale. Otra imagen. ¿Veis? Esto es una subcostal. ¿Os acordáis que os he dicho la subcostal es la que más se utiliza? ¿Veis aquí arriba el hígado? ¿Lo veis? Y aquí tenéis el corazón. ¿Lo veis? ¿Cómo tenéis el corazón? Y alrededor del corazón, lo negro, ¿eh? Lo negro es el derrame pericárdico. ¿De acuerdo? Vale. Pacientes con derrame pericárdico puede ser silente, ¿eh? Hay gente, pacientes con derrame que no tienen síntomas, ¿eh? Los síntomas aparecen cuando hay compresión de la aurícula y del ventrículo derecho, ¿eh? Y aumento de la presión. Intrapericárdico. ¿Dónde encontramos asintomáticos? En embarazadas puede haber derrame pericárdico y no tener ninguna importancia. En pacientes en hemodiálisis, VIH, en enfermedades crónicas crónicas, hipoproteinemias. En pacientes también con lupus y con cosas así también. ¿Qué pacientes encontramos? Pues síntomas encontramos malistas de dolor, torácico, disnea, atón, en fin. Lo típico de... Vale. Lo importante es el taponamiento. El taponamiento es la situación en la que aumenta la presión en el mismo derecho por el derrame pericárdico, ¿eh? Y sabéis que no se necesitan grandes cantidades de derrame pericárdico para taponar a alguien. Eso lo sabéis, ¿no? Es decir, puede haber pacientes por ahí crónicos con una insuficiencia cardíaca y puede tener derrames pericárdicos crónicos de 2 centímetros. Y no me está tan bien porque lleva así muchos meses y su corazón se ha acostumbrado a esas presiones. Sin embargo, algunos de nosotros que estamos sanos y tal, de repente hacemos un pequeño derrame de medio centímetro y a lo mejor nos taponamos, ¿eh? Por eso os digo que es importante no tanto el tamaño sino la clínica, ¿vale? Y como es, como vemos, un taponamiento cardíaco en una ecografía, ¿vale? Pues esta imagen es muy bestia, ¿vale? Yo la he visto pocas veces. Pero veis, en este caso tiene un gran derrame, ¿vale? En este caso tiene un gran derrame. Y hay que fijarse, no tanto en el derrame sino en el ventrículo de derecho. ¿Lo veis aquí? ¿Veis? Como tiene un movimiento así bamboleante. Pues esto es lo que define el taponamiento ecográfico, ¿vale? Es que durante la diástole, durante la sístole, perdón, durante la sístole hay un colapso del ventrículo derecho, ¿vale? Por ahí no sale nada porque está colapsado por la presión que ejerce el líquido pericárdico, ¿de acuerdo? Durante. ¿Veis aquí otro? Es como si fuera, el corazón se mueve así como si hiciera un swing, ¿no? Un movimiento así como de bamboleo, ¿eh? Estas son cosas muy bestias. Si veis un paciente así, que está con disnea y que está hipotenso, estos pacientes se salvan si se diagnostican y si se pinchan, ¿vale? Para aquí también es importante la ecocardiografía. El paciente es con shock, ¿vale? Puede ser muy útil, ¿eh? Un paciente hipotenso y no sabemos por qué se le puede hacer un ecocardio para mirar un poquito cómo está el ventrículo. Lo primero es saber si la cáncer de la hipotensión es cardiológica. Si hay derramo pericárdico, se colocamos ante un fallo de bomba. ¿Vale? ¿Qué nos encontraremos? En un shock cardiogénico, habitualmente una fracción de eyección deprimida, ¿vale? Es decir, un ventrículo izquierdo que apenas se mueve. En un shock hipogénico, al revés, un ventrículo hiperdinámico que está intentando, ¿eh? A poca sangre, está intentando que la poca que haya vaya más rápido. En el TEP habrá la dilatación del ventrículo derecho de toda la vida. Y en el taponamiento, pues ya lo habéis visto, el taponamiento es muy, muy visual. Ahora, mirad, por ejemplo, este paciente. La vez de un marcapaso, ¿lo veis? Mira, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿vale? ¿Cómo diríais que ese ventrículo se mueve? ¿Se mueve mucho? ¿Se mueve poco? ¿Lo veis así muy activo? ¿Lo veis muy pasota? Se mueve muy poco, ¿eh? Ahí tiene una fracción de eyección visual, es decir, más o menos, que no llegará al 25%, ¿vale? Si vosotros veis un paciente hipotenso con eso, tenéis que pensar que hay un fallo de bomba, que el corazón ese no está tirando, pero no está tirando porque se ha infartado, porque existe todas las causas de que el corazón no tire, ¿eh? Pero de todos modos, el corazón ya es antiguo, ya es un marcapaso. ¿Vale? Este, por ejemplo. ¿No las solucrías? Vale, aquí, por ejemplo, ¿qué veis? Una aurícula derecha que es, pues, ¿qué sabe ir? Una aurícula derecha que es como un camión, ¿vale? Y luego, además, veis esto de aquí detrás. Si le ponéis el color, si algún día tenéis curiosidad, veis todo este flujo que hay hacia atrás, retrogrado, ¿no? Eso es una isla tri-speed, ¿vale? Entonces, si veis un paciente que viene hipotenso con disnea y le miráis y de repente os aparece eso, vamos, pues, paciente con aurícula derecha dilatada, ventrículo derecho más grande que el izquierdo, hipotenso con disnea, pues, el TEP es un diagnóstico más que probable, ¿eh? Es decir, que se puede intentar correr un poquito más, intentar hacer un angiotanglo antes posible, etcétera, etcétera. Es decir, vamos. Vale. Y en un shock hipo volúmico, ¿qué pasa en un shock hipo volúmico? Que hay poca sangre, ¿no? O lo que sea, puede estar sangrando... Entonces, en un corazón normal, ¿qué es lo que pasaría? Pues que el corazón lo que intenta es aumentar el gasto cardíaco. Va más rápido, ¿vale? Y nos encontramos con... A ver, no se ve bien. Con el signo del beso que se ve muy mal aquí. Bueno. Entonces, teóricamente iría más rápido. Pero verías... Esto es el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Lo veis? Veríais como las dos paredes del ventrículo izquierdo se acercan la una a la otra que prácticamente se tocan, ¿vale? Cuando veáis esto, pues tenéis que pensar en un paciente hipoteso que el corazón está intentando aumentar el gasto cardíaco. Puede ser que esté sangrando, ¿vale? Bueno. Otro caso mímico. Varón, cuelga loca, dificultad respiratoria, paciente obeso, taquicárdico, hipotenso, exotaciones bajas, de nuevo auspultación cardíaca normal, sin edemas. Y nos encontramos esto. A ver, venga. ¿Dónde está el derecho y dónde está el izquierdo? Es una subcostal. ¿Esto es derecho o es izquierdo? Derecho. Y en comparación con el izquierdo, que está más grande, más pequeño, está más grande. En el corazón normal, siempre, el izquierdo es más grande que el derecho. En el corazón normal, el izquierdo siempre es más grande que el derecho. Si aparece un derecho más grande que el izquierdo, no es normal. Puede que no sea normal por algo agudo, es decir, por un TEP, o puede ser que sea un paciente que tiene una hipotensión pulmonar crónica. Es decir, creo que también un poco en el contexto. ¿De acuerdo? Pero si tenemos un paciente con disnea hipotenso, con una pierna insal, y esto, es el TEP. Este es otro paciente con un TEP. ¿De acuerdo? Se me ha colado la de arriba que no es, pero bueno. Fijaos. Esta sería una para external. ¿De acuerdo? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. No es la mejor para ver el ventrículo derecho, como os he dicho, pero es evidente que esto de aquí es más grande que esto de aquí. ¿Vale? Arriba. Esta es la para external. ¿Veis? Pero ahora yo le pego un corte aquí, ¿lo ves? A este hecho, a esto. Y lo miro desde aquí. Y tengo ahí arriba el derecho, ¿lo ves? El derecho y el izquierdo. Es lo que se llama la imagen del donut. ¿Vale? Es como si fuera un donut. ¿Vale? ¿Veis que el derecho está mucho más grande que el izquierdo? Se ve muy bien también. ¿Vale? Y luego otra cosa que aparece en el TEP es la dilatación de la vena cava que la tenéis aquí. ¿De acuerdo? Esta es la abrícula derecha y esta es la vena cava. ¿Veis que está dilatada? Está grande. Más de dos centímetros. Eso también es signo de que hay aumento de presiones. ¿Vale? Vale. Situaciones de paráloga respiratoria es muy importante. ¿Veis que a veces las guías está apareciendo como alguien que se haga responsable de hacer una ecografía básica en una situación de paráloga respiratoria porque también puede salvar vidas, ¿no? Con taponamiento. Lo típico es el del taponamiento. Esto nos ha pasado ya un par de veces. Un paciente es en parada que de repente va a... Están parados con un derrame pericárdico y eso hay que pincharlo. Hay que correr. Entonces... Y lo otro que también es muy importante es para ver si existe movimiento cardíaco. Esto es muy importante. A veces podemos confundir la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Bueno, las tres se pueden confundir en algún momento. La sistolia no siempre es una línea recta perfecta. A veces aparece fibrilación ventricular de grano fino que no sabemos si es una fibrilación ventricular claro es una sistolia. Aparece ritmo cardíaco y la enfermera no tiene claro si tiene tensión o no y yo no tengo claro si tiene pulso o no tiene pulso, ¿vale? Pues podemos colocar el eco cardíaco, el eco y podemos ver si se está moviendo o no se está moviendo el corazón. Tan sencillo como eso. Si nosotros tenemos un paciente que parece una sistolia pero vemos que el corazón está así se está moviendo un poquito es una sistolia es una fibrilación ventricular de grano fino hay que chispar. Es decir, tiene mucha utilidad. Bueno, hay que intentar hacer una ecografía lo más pronto posible aunque es importante la ecografía no sustituyen las maniobras de RCP, ¿vale? La ecografía siempre es secundaria primero hay que hacer una buena RCP y luego hacerle la ecografía y buscar básicamente pues todo lo que os he dicho. Otro. 77 años cuadro sincopal acude al servicio de urgencias de allí surge una paracardiorespiratoria se inicia maniobras de RCP y se recupera y cuando sale sale así con esa frecuencia está intubado y tiene una hipotensión ¿eh? adelante pues tenemos que hacernos todas esas preguntas ¿eh? hacemos una ecografía y se ve eso ¿qué pensáis ahí? ¿ese corazón tira o no tira? eso no tira nada la patata ¿vale? si os fijáis en el típulo izquierdo está aquí abajo ¿lo veis? ¿eh? y se lo hace así o sea eso no por ahí no sale casi sale ¿vale? hay un shock al geogénio puede aparecer después de las paradas en el corazón queda turbido otro derrame pericárdico y la pericárdica que no os la voy a explicar ¿la imagen anterior en que viste estaba la no es que no sé por qué ha aparecido esto derrame anterior sí ¿en qué vista lo tenías ahí? esta es una una parasternal esto es un parasternal vale, mira esto es lo más importante de toda la sesión la ecografía es una herramienta muy útil pero se tiene que utilizar con sabiduría no somos radiólogos no somos cardiólogos somos médicos de urgencia los que quieran dedicarse después a la medicina de urgencias hay que saber lo que hay que buscar no podemos ir a lo loco ahí me voy a poner el ecografón porque al final te empezarán a saltar las dudas de ay, esto es derrame no es derrame Dios mío y ahora ¿qué hago? ¿a quién llamo? ¿sabes? entonces hay que saber un poco lo que hay que ver ¿vale? y sobre todo elegir el paciente que se puede beneficiar de esta exploración un paciente que viene con un dolor torácico que está estable a urgencias no se va a beneficiar de una ecografía hecha por nosotros no le vamos a decir nada que le vaya ni a mejorar el pronóstico ni absolutamente nada es decir hay que elegir pacientes con mucha disnea hipotensos situaciones graves eso sí eso sí que se van a beneficiar pero una ecografía entre comillas reglada no podemos hacer no debemos intentar y lo más importante es practicar y practicar y practicar mucho los que tengáis la suerte de tener un ecógrafo o hay una urgencia yo os recomiendo que si tenéis un ratillo hagáis lo que podáis sobre todo pulmonar que es la más sencilla ya la veréis y abdominal también se pueden mirar cosas la cardíaca sí que es verdad que cuesta un poco más ¿vale? pero sobre todo coger el ecógrafo estos cursos están muy bien pero la teoría son dos tardes yo he oído muy rápido que son dos tardes pero la práctica es fundamental ¿vale? si no tenéis sonda cardíaca si no tenéis sonda cardíaca podéis utilizar la sonda abdominal y solo podéis ver la subcostal ¿de acuerdo? de hecho hay muchos servicios de urgencias que en la parada cardiorrespiratoria a lo mejor el punto el que sea no está muy vital y utiliza solo la solo la abdominal ¿de acuerdo? se puede ver con la abdominal se ve la subcostal bien suficientemente bien para lo que queremos con la cardíaca bien pero con la abdominal se ve perfecto luego si queréis lo probamos con la abdominal y veréis que se ve muy bien ¿vale? ¿algunas dos más? no me quiero ver surgirán mañana cuando cojan el ecógrafo no me quiero ver no me quería ver Gracias por ver el video.